hola a todos hoy os traigo un vídeo de cómo he tenido que adaptar estos chucos que los compré por aliexpress para que sean usables de verdad porque tal como me llegaron era imposible utilizarlos para escalar y así que he decidido grabar el proceso con las 23 modificaciones que les he hecho para que puedan utilizarse para escalar vamos a verlas vale el caso es que hace tiempo que pedí por aliexpress y que tengo estos chicos qué bueno esto es una herramienta ninja que se utiliza para escalar o combatir que se utiliza de esta manera vale se pone aquí y con esto pues te permite agarrarte mejor pues si quieres subir árboles trepar muros y demás vale porque esto se clava este es un modelo que tiene los los pinchos demasiado doblados creo pero bueno y el caso es que los quería probar para africadas nuevas del canal que quiero hacer de ir por el bosque y demás pero hay un problema que es que cuando me los pongo y enganchas algo por aquí esto hace fuerza y se me clava la pieza metálica está en la mano y es imposible escalar porque duele mucho tienes que aguantar los dedos molestan bueno que quiero solucionar esto y y para esto he encontrado que tenía por el garaje este tubo y la idea es utilizarlo como protector para los sucos así que voy a ver si si funciona esto y así si alguien se pide no quiero del todo no siempre a cortar luego siempre estamos a tiempo así muy a ojo por aquí si alguien también tiene sucos le ocurre esto pues que sepa el abrigo que puede hacer y esto ya tiene aquí como un corte no este tubo creo que es de aislante de aislante de para tubos de agua caliente qué bueno que estaba por aquí por casa se quedaría algo de la obra hace años y mira mejor uso que éste no le voy a dar la idea sería poner esto así luego ya lo atare de este modo cuesta de entrar yo que tengo la mano grande bueno así me queda fijo y vamos estoy ya no me hará daño seguro me dará calor pero no me hará daño bueno voy a hacer lo mismo con el otro vale cogeré la misma medida de aquí más o menos aunque quede un poco más pequeño no creo que sea problema y tengo un montón de de tubo de este más por si tuviera que repetir operación o es esto aquí vale le voy a poner cinta aislante para agarrar esto claro si la pongo aquí va a quedar muy poco muy poco resistente quizás pero si la pongo por todo esto me va a crear más grosor así que de momento la voy a poner así de través no creo que sea así lo más óptimo pero al menos para probar ya me servirá vale, esto MacGyber total improvisado decirme si veis este vídeo y os gusta, darle like y poner en los comentarios si os parece si os mola estas ideas tengo más ideas que hacer de temas de chorradas de armas así raras o de que sean legales claro de cosas a lo mejor de ir al bosque supervivencia escalada escalada para variar un poco el que con el surf aquí en el Mediterráneo donde estoy yo no hay muchos días bueno, hace un año que no subo vídeos de surf pero también porque me cansaba grabar siempre lo mismo siempre olas y tal al final digo quiero surfear y no estar preocupado de grabar y por eso dejé de grabar vale tenemos el invento hecho el problema es que las puntas estaban muy dobladas y no me permitían agarrar bien los árboles así que me bajé a casa de mi padre que tiene un aparato de estos para agarrar fuerte no sé cómo se llaman y entonces ahí cogí y aguantándolo encima fui apretando el tornillo para ir enderezando las puntas primero intenté hacerlas todas a la vez pero costaba mucho y necesitaba que mi padre estuviera aguantándolo para que no se doblara pero luego descubrí que lo mejor era hacerlo de una en una ir metiendo por un lado y doblar punta a punta y así con la primera cuando la tenías al ángulo adecuado al ángulo deseado pues ibas doblando las otras hasta conseguir el mismo y esta es la manera más fácil de hacerlo de empezar las puntas ¿no veis? está un poco mal grabado porque ahí me puse la cámara me puse la cámara en la cabeza y no pude estar por grabar pero bueno se entiende y al final el resultado es que ya tenía las puntas más levantadas bien y el último problema que tenían era la forma de las puntas era cónica estaba digamos afilada o como una punta de lápiz ¿vale? y el problema de tener la punta cónica es que en lugar de agarrarse lo que hacían era arañar así que la solución afilar la parte de abajo para que quede plana muy bien y así ya tenemos los sucos preparados para usarlos bueno espero que os haya gustado el vídeo darme un like y suscribiros al canal sobre todo porque en el siguiente vídeo voy a salir al bosque a probar los sucos a ver qué tal se me dan en los árboles nos vemos nos vemos ¿no? no?